Hallaremos x en esta ecuación. Siempre que tengamos multiplicación igual a 0, significa que alguno de estos factores puede ser 0. Por eso vamos a igualar a 0 cada uno de ellos. Factores, o sea, los que se están multiplicando. Primero x menos 4, símbolo de O, y ahora viene el siguiente. Recuerda que paréntesis significa multiplicación. O, ahora siguiente, x más 2. También igual que 0. Si es que no fuera 0 a este lado, no se podría hacer eso. Si es que fuese otro número, tendríamos que multiplicar toda esta expresión y desarrollar con ese número. En este caso sería así. Ahora, hallando x acá, el que tiene x se queda en su mismo lado y el que no se traslada, cambiando siempre de signo. El menos se convierte en más, o sea, más 4, o sea, solo 4. Signo contrario y esto ya es una respuesta. La misma idea por acá. El que tiene x se queda y el que no pasa a este lado como más 1, o sea, solo 1. Otra respuesta. Ahora por acá, el que tiene x se queda y el que no se traslada siempre cambiando de signo. Menos 2 y listo. Tres respuestas. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente. Tres respuestas. Tres respuestas. Tres respuestas. Tres respuestas.